... los antecedentes con respecto al bombero desaparecido y este adulto mayudo del Julio. Volvemos contigo en cualquier minuto, son impresionantes las imágenes. Un río prácticamente pasa por abajo de ese Chevrolet, ¿no es cierto? Ese Chevrolet verde, Spark, la casa completamente destruida, ¿no es cierto? Ahí podemos ver imágenes donde la gente está aún, está aislada en el PEMO. Pero nos vamos a Yumbel, a las cercanías de Yumbel, donde hay una casa prácticamente que... ...se está cayendo precisamente a un canal, podemos ver este dron que es de nuestro equipo periodístico... ...que está mostrando la situación de esta casa que al parecer ya no tendría solución, no podría ser habitada. Dani Muñoz está en el lugar, Dani. Daniela, ¿nos escucha? Bueno, esta es una imagen mientras tomamos contacto con la Dani. Es una de las imágenes más impresionantes que hemos visto durante estos días de estos desastres, ¿no? Porque es una casa que está a punto de caer. Está ahí, se ve como se ha ido socavando finalmente sus fundaciones a través de la tierra que ha ido arrastrando el estero. Y en este minuto, la verdad es que es súper complejo poder intentar salvar la casa. Porque ahí vemos que solamente está con unas huinchas de seguridad, pero no es que se esté tratando de... ...básicamente esto es una... Está firmando. Pero sabes que son unas... Yo pensé, pero al final es que son unas huinchas para que no pase la gente. No es para que afirme la casa. No, se está firmando la casa en el cimiento que tiene, pero está muy compleja la situación. Yo creo que esa casa es que trata de rescatar lo que se pueda, pero ya aún así el trabajo es difícil. Dani, ahora te escuchamos, cuéntanos. Sí, te comentaba que estábamos situados en el Camino Laguada, acá en la comuna de Yumbel. Y la imagen es realmente impresionante. Todo esto ocurre de viernes para sábado. Explicarles a ustedes que el agua que se alcanza a ver a la distancia, que deben haber unas aproximadamente 20 metros... Ahí estamos con alguna complicación. Estamos en un sector apartado, aislado, pero ahí estamos tratando de comunicarnos con Dani Muñoz. En cualquier minuto retomamos la conversación con Daniela, que nos está contando precisamente la situación de esta casa. Estamos viendo imágenes en directo, ¿no es cierto? Estamos viendo el canal, estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo se fue socavando, ¿no es cierto? La orilla de donde estaba esta casa, lamentablemente, y se espera, ¿no es cierto?, que este sea un invierno lluvioso. Por lo tanto, no sería la última vez, ¿no es cierto?, que podrían caer estas precipitaciones. Por lo tanto, no hay seguridad. Esta casa ya está completamente, ¿no es cierto?, en el aire. Entonces, prácticamente, ahí podemos ver que hay unas huinchas de seguridad para que la gente no entre, ¿no es cierto?, pero no está para evitar esta casa. Que impotencia genera esta imagen, porque vemos que la casa está en buenas condiciones. La casa está en buenas condiciones y uno quisiera, no sé, que con una grúa, de alguna manera, pudiesen rescatar la casa entera. Yo me acuerdo como de las mingas, ¿no?, que ganas de que hubiese una técnica tipo minga, Dani, el tiro, y se pudiese levantar esa casa para poder trasladarla. Porque si uno la ve al interior, la casa está intacta todavía. Entonces, yo no sé si hay alguna posibilidad, si alguien se ha aventurado a intentar salvar esta casa, Dani, ahí se lo escuchamos. Así es, Monse, buenos días. Mira, ayer en la noche nosotros vinimos a reportear bien tarde y nos explicaban, y vamos a estar conversando con la dueña de la casa también, de que había venido una maquinaria en particular, una retroexcavadora, para intentar, en este caso, evitar que la casa se corriera de este lugar. Ahora, son versiones contradictorias porque las autoridades han dicho de que esta casa ya no está habitable y que, en definitiva, habría que, de cierta manera, arrastrarla. Estamos hablando de una casa que mide 7 metros de largo, 4 metros de ancho, en total cerca de 28 metros cuadrados, considerando también este segundo piso. Sin embargo, las autoridades decían que, por la estructura de la casa, y que prácticamente ya está un tercio de ella afuera, literalmente colgando ante el estero Batuco, es que le dijeron a la familia que ya no podía seguir viviendo acá. La familia ya lleva aproximadamente dos o tres noches viviendo en la casa de un vecino. Sin embargo, ayer en la noche, previo a que lloviera de manera bastante intensa, llegó una maquinaria que está al lado izquierdo, y que, de cierta manera, ha servido para contener, finalmente, que esta casa caiga al estero. Ahora bien, ¿qué iban a hacer? Traer una especie de bolones o de piedras gigantes para poder ponerlos, digo, en la parte de abajo de la casa, y así se evite caer. Esa es la información que le habían entregado a la familia. Si eso no se va a poder llevar a cabo, eso ha ido cambiando durante las horas. Incluso ayer, a eso de las doce y media de la noche, la hija, Scarlett, de la señora Rita, que es dueña de la casa, nos decía que temían de que la casa se cayera, producto de que ayer comenzó a llover por más de dos horas, y que incluso esta parte que nosotros estamos ubicados, este relleno, podía ceder en cualquier momento. Si ustedes ven, desde el punto de vista que está mostrando Carles Torres, literalmente, por el lado derecho de la casa, frente al estero Batuco, hay un tercio de la casa que está prácticamente colgando. Esta caseta de color verde, que incluso tiene ahí una techumbre, se ponían los galones de gas, en este caso. Obviamente, eso tuvieron que sacarlo, producto de que salió prácticamente de cuajo este relleno, o esta parte que está bastante inestable. Me voy a acercar a la señora Rita, que es la doña de la casa, que llegó hace aproximadamente un año y medio a este sector, Monse, dígame. Sí, lo que entiendo que está haciendo esa retroexcavadora es intentar rellenar el terreno por debajo, pero cuando uno lo ve en la imagen aérea, es imposible porque es un terreno que es arena. No hay cómo, va a llover de nuevo. Entonces, claro, la posibilidad, yo entiendo lo que dice la Dani, con unos bolones grandes, tratar de poner algo firme para rellenar, pero la verdad es que uno ve que el tipo de material de suelo es súper difícil hacer. Y no hay cimientos tampoco. ¿Y a dónde la va a tirar la casa? Creo que en este minuto lo más inteligente sería tratar de rescatar el techo, rescatar algunas cosas para poder reconstruir. Claro, lo que pasa es que tú no te puedes meter dentro de la casa, o sea, desequilibra. No, desde el otro lado, o sea, una tarea titánica. Como una grúa, lo único que se me imagina a mí. Por abajo no se puede meter nadie, ¿no? Dani, ¿no hay un vestido hacia abajo? No, por el momento no, porque el terreno de verdad está súper endeble. Entonces, todo el trabajo que se ha realizado acá ha sido desde la superficie, tanto por la izquierda como por la derecha. Mira, te quiero pedir, Julito, que le podamos dar el pase a Rita, que Rita se tiene que ir en un ratito más a trabajar. Está escuchando aquí atentamente. Pero, Rita, te quiero preguntar primero, ¿cómo han sido estos días para ti? ¿En qué momento pasó que el estero subió mucho, producto también del agua que arrastra el río Laja? ¿Y cuál es la información que le ha proporcionado también la autoridad al respecto? Si existe alguna forma para que se pueda rescatar esta casa, poner estos bolones. Scarlett me explicaba que ayer en la noche la idea era traer estas piedras gigantes. Buenos días, Rita. Hola, buenos días. Bueno, un poco más tranquila. Anoche ya se estuvo trabajando. Estuvo la presencia del alcalde con su personal. Llegó maquinaria pesada, que fue lo que más solicitábamos. Excavadora, en realidad. Porque tiene que ser una... No, excavadora. La retro es solamente para desparramar el material. Y la excavadora fue la que hizo el trabajo abajo porque este estero arrastró basura y mucho caudal a raíz de que abren con puertas más arriba y provoca este daño. Es terrible porque uno cuando construye su vivienda es para toda la vida. ¿Nunca le explicaron que este terreno podía ser inundable cuando adquirió esta casa? No, porque nunca ha sido inundable. Que nos dijeron que había pasado una situación similar en el año 2006. Eso nos comentaron los vecinos. Por eso se lo pregunto. ¿Seis? Sí. No, porque esa casa está construida mucho antes. Entonces, si tú vienes... Mira, es increíble el cambio porque ni siquiera anoche volvió a suceder que esto abriera en el caudal. O sea, esto ayer se calmó. Se calmó porque estaban todos los medios de comunicación. Llegaron ayer. Llegaron las autoridades. Y por eso les agradezco los medios de comunicación. Porque ellos no van a soltar la represa si están ustedes. No van a abrir las compuertas. Entonces, ahí está la diferencia. Por eso también se pudo trabajar. ¿En qué consistió el trabajo que hicieron? El día asado, esto era un infierno. Era infernal el ruido. Obviamente, yo estaba desesperada. Es con oleaje y basura. Oleaje, oleaje. Imagínate el ruido de cuando se van destroncando los árboles. Yo abajo tenía una quinta. Tenía muchas cosas porque se supone que yo cuando compré, compré mucho más de media hectárea. Entonces, para mí todo eso era un patio. Mi jardín, mis árboles, mis cercos. Allá están todos mis cercos. Entonces, porque en el verano esto prácticamente se seca. ¿Rita tendrá videos de esa noche? En el verano. ¿Y en el verano? En el verano tienen de sobra. Ojo, que el invierno está comenzando. Por eso mi temor es que esto va a continuar. Julito, ya te está escuchando. Sí. Rita tiene videos de esa noche. Le tomaron videos los vecinos, Rita. Sería bueno tener los videos de manera audiovisual. Es lo que ella nos cuenta, porque lo que nos cuenta es bien impactante, ¿no? Cómo abajo venía un río con olas, con desechos, con troncos, con fuerza, ¿no es cierto? Esto sería bueno que ella se nos pudiera hacer llegar a través de la producción los videos de esa noche, los videos del infierno que ella está relatando, porque uno se imagina con la fuerza que venía todo eso. Mira, aquí yo creo, Rita, que usted está poniendo un punto súper importante. Yo creo que los medios tenemos que, de una u otra forma, investigar y pedir explicaciones. ¿Qué está pasando con estos canales, con estos esteros? ¿Esto es solo la naturaleza? ¿Hay un mal manejo, quizás de alguna empresa? ¿No hemos dejado estar con nuestros ríos? ¿No lo hemos cuidado? ¿No hemos sido capaces de anticipar alguna emergencia? Ya viene el minuto de empezar a preguntarnos por qué, básicamente para que no vuelva a ocurrir también, ¿no es cierto? Para buscar medidas para que esto no vuelva a pasar, Rita. Pero sería muy bueno que usted nos enviara el video para que nosotros pudiéramos mostrarle a la gente ¿Qué fue lo que ustedes vivieron esa noche cuando prácticamente quedó la casa en el aire, Rita? Julio, mira, la naturaleza es sabia. Es sabia. Si esto fuera a causa de la naturaleza, sería lento. Y tendría yo tiempo de ir, ¿cierto? Sacando mis cosas, rellenando. Esto no es la naturaleza. Yo vivo acá mucho tiempo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Y en el verano esto se seca porque es un estero. Es muy poca agua. Incluso, yo le contaba aquí a la periodista que abajo yo tenía mi quinta, muchos árboles, cercos, ¿ya? Porque yo tengo perritos y para que mi vecino no tenga problemas con mi vecino, yo hice muchos cercos. O sea, uno, dos, como tres cercos antes de llegar al canal. Porque en realidad esto no es un río. Ahora, al, obviamente, abrir las compuertas... Yo te ayudo, no te preocupes. Al abrir las compuertas te escucho. También arrastra mucho material el caudal. ¿Quién hable? ¿A qué compuertas? Hola, Rita, ¿cómo está? Soy Monse por acá. ¿Las compuertas son de canales? Sí, sí. ¿Quién abre las compuertas? No, esto es arriba, muy arriba, es donde está el río Laja. Pero esto es, sin cometer quizá un error para nombrarte la represa, mejor como ustedes son periodistas buenos, tienen que investigar el nombre de... Ya, es una represa que... Rita, me llama la atención, a usted dice que en la noche, ayer tarde noche llegó maquinaria, ¿quiere decir esto que le han dado alguna esperanza de que la casa puede ser salvada? Lo de la casa, no. Ya. No, 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 estamos trabajando solo en rellenar. Sí, se solicita ayuda en ese sentido, escombros, escombros, mucho escombro necesito... Para poder rellenar el terreno. Tierra firme para rellenar. Y no, no me han dicho nada con respecto a la casa que está a punto de caer. Pero yo evacué el primer día porque la seguridad de nuestra vida era lo más importante. Entonces nosotros evacuamos el sábado. Ya. Sí, estoy un poco intranquila porque el invierno está comenzando. Ok. Y esto se repite, ¿sabes? Porque si ustedes... Yo sé que hacen bien su trabajo. Ustedes hacen muy bien su trabajo. Deberían seguir hacia arriba. ¿Dónde parte esto? ¿De dónde viene esto? ¿Qué pasó en el salto de enlaja? ¿Por qué pasó lo mismo? ¿Por qué se rebalsó el salto ahí? Ok. Está empezando el invierno. Hemos tenido inviernos mucho más lluviosos. Ajá. Vamos a ver, y te agradezco tu testimonio, Rita. A ver si podemos obtener también imágenes de lo que tú comentaste, de lo que sucedió durante el fin de semana. Pero sabemos también que el trabajo continuaría durante el día de hoy. Sabemos que se extendió también Julio Monse durante largas horas en la noche. Nosotros estuvimos acá hasta las pasaditas, las 12 de la noche, y seguía personal trabajando. La explicación que yo les decía en un comienzo era primero instalar estos bolones, estas piedras, cosa de rellenar el espacio que nos decía la señora Rita. Este tercio que está colgando por lo menos por la parte derecha, por la parte izquierda es un poquito menos, pero por lo menos a esta hora todavía no comienza el trabajo. Sé que es maquinaria privada. En un comienzo el alcalde le había manifestado que aquí tenían que preocuparse de la vida de las personas que viven acá, señor Manuel con su hija Scarlett y también la señora Rita, y que en definitiva aquí también nos mencionaban los mismos vecinos de que esta situación, Julito, ya había ocurrido hace algún tiempo y que aparentemente esta familia no se había visto por enterada. Julio, te escucho. Sí, es que esa franja yo no sé si se puede ocupar. Yo creo que la señora Rita, el alcalde, ahí tiene que ver la comunidad, cómo le habilitan otro terreno a una especie como de canje de terreno, digamos, donde ella pueda instalar su casa. Pero creo que habilitar ese mismo lugar, incluso un poco más atrás, lo veo complejísimo porque en cualquier momento puede haber otro temporal, hay que ver el manejo de las compuertas que hablan de las represas que están en el alto olvido. Hay que averiguar, hay que ir viendo. Yo creo que nos queda mucho por investigar todavía de esta situación. ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué ha sido tan extrema? ¿Es por las lluvias solamente? ¿Cómo están hoy día canalizados los ríos? Hay gente que está robando agua, que saca agua de algunos escleros, que ha hecho, no sé, estos canales en contra de la naturaleza, no sé. Hay que ir averiguando qué es lo que ha pasado realmente para que esto no vuelva a ocurrir, insisto. Pero esa franja es muy difícil de habitar. Dani, yo creo que la señora Rita podría apostar a tratar de recuperar algún material, pero incluso correrse más atrás lo veo muy complejo, muy difícil. Es como que está con un alma en el hilo todos los inviernos. Mira, incluso la otra casa también está en peligro, también está en peligro porque esto es básicamente arena, lo que está ahí, es un terreno blando. Yo creo que la otra casa tampoco está... ¿Ya la estaban construyendo la casa al lado, no? Sí, faltaba todavía que terminaran de poner e instalar los paneles laterales, los ventanales. Y claro, tal como ustedes dicen, son dos casas en cuestión, sin embargo, se han concentrado en esta casa verde con la techumbre roja, producto de que hay un tercio de la casa que ya está prácticamente volando. Ahora, en la otra casa, que es bastante más grande, tampoco está... Claro, no hay nadie viviendo ahí, pero las familias de este sector, del Camino La Guada, se han ido a vivir con otros familiares o con los propios vecinos. Incluso la señora Rita vive en una casa que está justo al frente, donde otro vecino y otro familiar la acogieron y, en definitiva, se están quedando ahí. Pero ahora, lo que nos decía la señora Rita, es que finalmente fueron años de trabajo para poder comprar esta casa, que ella decía, se la entregaron tal cual y nunca le advirtieron de que, finalmente, si el estero subía producto del agua que viene del río Laja, podía provocar esto. Ahora, la casa que está al otro lado, donde también hay un vecino aquí del sector, tampoco está habitable. No da la sensación a la distancia de que no estaba terminada en cuanto a su construcción, por lo menos en la parte de arriba, o bien quizás esos paneles sufrieron también con las intensas lluvias que ha habido durante los últimos días, porque en la parte trasera ni siquiera tiene los plásticos. En las partes laterales tiene este forro plástico, obviamente, para que no entre agua al interior, pero en la parte trasera no tiene los plásticos. Entonces, al interior tampoco da la sensación de que estén, por ejemplo, todos los interruptores puestos. No hay muebles tampoco. Me imagino que sacaron absolutamente todo. Y acá, en la parte del jardín, que conecta con el camino, se alcanza a ver que tiene leña bastante acumulada. Hay plantas que dan la sensación de que estuvieron bien mantenidas, pero que, producto de los últimos días y las últimas lluvias, tuvieron que necesariamente retirarse del lugar. Pero no sé si esa casa va a quedar habitable. No sé si esa casa va a quedar habitable, porque está muy, muy... Mira, está en el aire también, todo en la parte de allá. Está en la parte de la terraza. De la terraza, todo. Además, tú entiendes, dirá, en qué situación queda esa orilla, ¿no? En qué situación está ese suelo. En un próximo temporal eso va a salir. Hay como retener aquello. Es difícil saberlo, porque finalmente la gente puede estar durmiendo, puede ser en la noche. Además, la casa de la señora Anita da una pena porque tiene un balcón. Parece una casa de muñeca. Es demasiado preciosa. Es hermoso. Tiene un... Figura un rombo, pero solo con la madera, no es que la casa... No, es que es una preciosura de la casa. Es hermosa, muy linda. Entonces, eso parece casita de muñeca y uno dice... Por eso digo, no, hola, Roberto, que se integra. Uno piensa... Imposible, yo no sé, porque decía la señora Rita que había una excavadora, pero es imposible con unas cuerdas, perdón que sea tan... Unas cuerdas, por lo menos, mantener la casa ahí hasta que se pueda hacer un trabajo, ¿no? Imposible retenerla con cuerdas, no sé, con esos que son hilos tensores, de alguna manera. Uno piensa que quizás con eso, por lo menos, podría ser la casa rescatada hasta que se pueda rellenar. Si es que hubiese alguien que supiera hacer ese trabajo, uno piensa, yo decía, las mingas en Chiroé pescan la casa y la trasladan entera. Entonces... Te digo que es una cosa de costos. O rellenar ahí, o poner un dique ahí, o poner un cimiento de cemento es mucho más caro que hacer una casa. Y la casa tiene rabia, y claro, como uno dice, levantar la casa es súper difícil. Las mingas son casas especiales para hacer trasladadas. Por eso te digo, y ahí poner una especie de muralla, de cemento, no sé, rellenar, todo va a salir más caro que hacer una casa. Y si el día de mañana existía una tragedia, después todos nos lamentamos y diríamos, ah, ¿por qué no trasladaron a la mujer? Por eso yo creo que hay que ver la posibilidad de colaborar con ella, de generarle un terreno quizás, y tratar de salvar ahí lo que se pueda salvar para reconstruir, pero te digo, es muy difícil salvar además que esta casa tiene piso firme, que es lo que no tienen las mingas, digamos, para poderlas trasladar precisamente. Dani, Julito, mira, sabes que estoy aquí con un vecino que se llama Santiago, que llegó hace algunos minutos al sector. No sé si puedo conversar con usted muy cortito, que me imagino que vive hace mucho tiempo acá, pero preguntarle algo que me llamó la atención cuando nosotros llegamos hoy día bien temprano. Se acercó una vecina que tenía que irse a trabajar y me dice, todos sabíamos que esta situación podía pasar porque ocurrió lo mismo en el año 2006. Yo le pregunté fuera de cámara a la señora Rita y me dice que ella no tenía idea cuando compró la casa que fue hace aproximadamente un año y medio o dos. Yo no sé cuánto usted tiempo lleva viviendo acá a Santiago, pero si nos puede comentar si esta situación efectivamente ya se había repetido o no porque es extraño que nosotros ahora estamos viendo el estero y está súper súper bajo considerando por ejemplo que ayer llovió muy fuerte por lo menos por más de una hora y da la sensación de que no se llenó en lo absoluto. A ver si usted me puede explicar también ese panorama que ella explica que también se veron las compuertas del río Laja y que producto del agua finalmente es que existe esta especie de socavón en la parte más delantera de la casa. Sí, buenos días. Bueno, yo no tengo mucho tiempo acá en el agua, yo llevo tres años y medio más o menos, pero esto por lo menos en los tres años y medio jamás se había visto, nunca, nunca, nunca. Y lamentablemente esto fue solamente y exclusivamente fue por el asunto de las compuertas, ya de la represa. Lamentablemente abrieron las compuertas. ¿Ustedes les avisaron eso? Nosotros por lo menos no sabíamos, ya no sabíamos, nadie, nadie, por lo menos acá no sabía la gente, ya, porque si hubiesen avisado nosotros habríamos tomado otras precauciones, habríamos, claro, habríamos sacado las cosas porque sabemos que eso es complicado, ya. lamentablemente las remesas tienen que abrirlas porque si no las abren, revientan y colapsa todo y ahí nos vamos todos. Entonces, eso pasó. ¿A qué empresa se refiere? Absolutamente a la remesa. ¿No es RALCO esa? A la remesa del Alto Bío Bío. ¿No es Alto Bío Bío? Arriba, la que está arriba en la cordillera. ¿Qué RALCO es la que está ahí? No sé, porque hay tanta hidroeléctrica acá que uno ya ya se puede en el Alto, exactamente. RALCO en las otras. Si no, si es el sector de Alto Bío Bío, estamos hablando del río Laja, el río Sastor Laja, ahí está después los ríos de Ñuble, al ladito están todo este sector entre, podríamos hablar Santa Bárbara más arriba. Estamos hablando entre Los Ángeles, para poner el sitio a la gente, entre Los Ángeles y Chillán. En ese sector ahí está el Camino Cabrero, porque se conoce, Camino Cabrero, ahí con Laja, por ahí, en esa zona, hacia arriba hacia la cordillera. Pero, claro, hay que ver bien cómo, porque además, con mucha lluvia fuerte y si se abren con puertas van a tener que abrir de nuevo, o abrirlas de a poco, no sé, pero no sé si esto será una falla humana o no será falla, no sé cómo estará establecido, pero sí sé que hay que investigar. Por todo esto hay que investigarlo para que no vuelva a ocurrir. Bueno, desde entonces esta zona de Yumbel, en la región del Bío Bío, nos vamos a Linares nuevamente con Estiepan. Recordemos que en California, el peumo, donde está Estiepan, hay una persona, a ver, es un adulto mayor desaparecido y también un bombero desaparecido.